Hola, hola mi gente bella, vamonos a hacer una rica cecina de res, aquí ya tengo mi cecina, 3 tomates, 2 dientes de agos, 3 chiles verdes, zalapeños y media cebolla, los vamos a asar y nuestra cecina la vamos a aplicar a nuestro gusto, aquí ya la puse en mi cazuela y le hago, vamos a añadir un poquito de sal, recuerden que la cecina viene con sal, entonces vamos a freírla casi con su mismo aceitito, le eché un poquitito, aquí ya nuestros jitomates todos pasaditos, vamos a moler los de nuestro molcajetes, yo los voy a sacar cada que los muela porque mi molcajete es muy chico, y una vez que ya lo tenga todo molido, lo vamos a combinar para vaciárselo a nuestra cecina, yo estoy usando 2 libras y media de cecina de res, fresca, no seca, es fresca, entonces, como les dije, yo solamente le puse poquitito, poquitito aceite, ok, nada de mucho porque no necesita, ya viene con aceitito, con su propia grasita de la res, entonces, aquí ya le estamos añadiendo nuestro resaldo, y esto queda delicioso porque es todo asado, vamos a añadirle también un poco de agua para que nos quede jugosito, amigos de youtube, yo espero que este guiso les guste y me dejen su dedito arriba, a mi me sirve mucho que me dejen su dedito arriba, y lo pueden compartir, aquí está mi platillo con arroz y frijoles, los invito que me sigan.